Como el álbum Nevermind de Nirvana cambió el panorama cultural para siempre. Nevermind ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y su legado es impresionante, al definir y luego trascender el género del grunge alteró la industria musical del momento. En 1991 mientras en el mundo de la música reinaba el pop suave como ha sido en muchas ocasiones en la historia de la música, el rock más ortodoxo iba perdiendo fuerza y los álbumes de Guns N' Roses, Pixies y Dinosaur Jr. se mantenían a flote como opciones a tener en cuenta, en este contexto empezaron a soplar vientos de cambio, tres inadaptados que no encontraban su lugar lanzaron un disco que redefinió para siempre la cultura del momento, se hicieron llamar Nirvana y ese disco lo bautizaron como Nevermind. Nevermind fue el lanzamiento que derrocó a un rey, al del pop, poniendo fin al reinado de Michael Jackson en las listas con Dangerous provocó una revolución cultural en todo el mundo, pero al principio Nirvana era solo otra banda con pelo largo y camisas de Franella de Seattle junto a grupos como Pearl Jam y Soundgarden los cuales habían lanzado álbumes populares ese mismo año. El paisaje musical en 1991 era un desierto, los más vendidos eran Phil Collins, Michael Bolton y Simply Red, el rock estaba dominado por Bryan Adams y Guns N' Roses. Culturalmente Nevermind borró la distinción entre underground y mainstream, estéticamente generó una moda mientras que la camiseta de Nirvana, un logotipo amarillo y una cara sonriente, sigue siendo una de las playeras favoritas en los festivales y Kurt Cobain creó una imagen que todavía se venera hasta el día de hoy, después de que se suicidara trágicamente. Con su primer álbum Bleach Nirvana se convirtió en el gran nombre de la escena de Seattle, pero tuvo problemas para conseguir reconocimiento más allá, según su biógrafo Charles Cross pasar del indie al mainstream era motivo de ahorcamiento público, algo que sigue siendo muy común entre las personas, a veces dicen, oh se vendieron, que vendidos, cuando las bandas eso es lo que buscan, ser vendidos para vivir de su música o al menos la mayoría, en la escena local donde cualquier impulso de comercialización se consideraba una traición, pero si Nirvana quería salir de la escena que los engendró sabían que su próximo álbum tendría que ser enorme. Las 12 pistas de Nevermind se grabaron en una semana con el productor Butch Big, la mezcla comenzó a principios de junio, el presupuesto era de $65,000 dólares y el nombre original de Cobain para el álbum era Sheep, una broma sobre las personas que lo comprarían, para los que no sepan Sheep significa oveja y una broma para decir, oh son ovejas al comprarlo o más o menos de esa manera. Nevermind se casó con las características del sonido grunge, guitarras crujientes, voces fuertes con melodías memorables como Lithium, Come As You Are, Smell Like Teeny Spirit y Polly. La banda jugó con la dinámica, combinando guitarras silenciosas y ruidosas en las canciones. Nevermind se aseguró que Nirvana tuviera un atractivo cruzado para viejos y jóvenes, hombres y mujeres, fans del punk y la gente por igual. Antes de la publicación del álbum Nirvana grabó el videoclip, Smell Like Teeny Spirit y una gira por Europa. No había grandes expectativas para Nevermind, originalmente solo 46.000 copias en Estados Unidos y 35.000 en Reino Unido, con la esperanza de ventas totales de 250.000 copias. Sin embargo, Smell Like Teeny Spirit no dejaba de sonar en la radio y en la MTV. Las ventas se dispararon para diciembre. Nevermind había vendido un millón de copias en solo Estados Unidos. El subsuelo ahora estaba sobre el suelo. La alternativa era ahora a la corriente principal. Nevermind aprovechó una forma nueva y menos llamativa de hacer las cosas. La mayor parte del público estaba harto del rock clásico amado por la generación del Baby Boom que ahora sigue siendo de tal manera, vaya, que prefieren el rock clásico y realmente sí existen bandas pero siempre dicen cosas como, no, es que esas bandas no hacen rock cuando ni siquiera lo han escuchado y ese tipo de cosas. Creo que es algo que viene siendo común. El disco le dio a muchas bandas la confianza para intentarlo, sabiendo que no necesitaban el mejor equipo para tener éxito. La música volvió de vuelta al Garage. ¡Gracias! 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 Y muchas personas se sintieron atraídas por esa honestidad, se sentía como algo auténtico, algo que habían hecho tres chicos solamente porque les gustaba, no como otras veces otras superproducciones que no se sienten honestas. Además de tener un profundo impacto, Nevermind cambió la industria de la música. Indie ya no significaba no comercial, las bandas alternativas que se volvieron exitosas ya no se estaban vendiendo. ¿Y a ti te gusta Nevermind? Puede que no te guste, puede que sí te guste, no lo sé, pero lo que es verdad es que fue un gran cambio para la industria del rock en aquel momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!